Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva la reseña y todos los secretos de Eucerin Dermo Capilar PH5 Champú Suave, un producto 100% de origen alemán, así que empecemos. Número 1, este producto es un champú suave para el cuero cabelludo sensible. Número 2, este producto fue diseñado para limpiar eficazmente el cuero cabelludo y mantener su pH natural, el cual como recordarás posee un pH ácido, previniendo de esta forma el resecamiento y la irritación. Número 3, este producto limpia de manera gentil y remueve el polen. Número 4, este producto ayuda a proteger y preservar las defensas naturales de tu cuero cabelludo. Número 5, este producto gracias a los estudios clínicos y dermatológicos, ha demostrado muy buena eficacia y tolerabilidad en el cuero cabelludo sensible. Número 6, este producto brinda al cabello un brillo saludable y una sensación de flexibilidad. Número 7, este producto es libre de jabón alcalino. Número 8, este producto también es libre de fragancias. Número 9, este producto y por supuesto según la indicación de tu médico dermatólogo, es adecuado y apto para uso diario. Número 10, este producto es libre de colorantes, parabenos y siliconas. Así que cuéntame aquí abajo si ya conocías este champú y suscríbete para miles de reviews dermatológicas más. ¡Hasta la próxima!